Los coli-largos manaquines de Costa Rica hacen algo completamente singular. Que los machos bailen para impresionar a las hembras no es nada nuevo. Pero esta no es una competencia. Es un acto doble. A diferencia de otros animales, estos machos colaboran para conquistar a la hembra. Ella es muy exigente. Un solo artista no llamaría su atención. De modo que los machos forman un dúo de baile. Lo raro es que no habrá recompensa para uno de ellos. Solo el macho alfa se apareará. El compinche puede ser igual de bueno bailando, pero una vez que termina su rutina, él los deja solos. Esta sociedad dancística puede durar hasta 10 años. El compinche no podrá aparearse hasta que el macho alfa muera. Solo entonces heredará él el territorio y conseguirá su propio aprendiz.